¡Suscríbete al canal! 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 Síguelo, 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 síguelo Síguelo, síguelo Síguelo ¿Pero qué hay que hay dentro? Yo he untado en el pan este esto ¿De qué está hecho que el frío? ¿Pero dentro qué hay? En plan mira que soy escrupuloso para las comidas Y voy a meterme de todo ¿De todo? Una, dos y... Dentro hay chile con carne ¡Mamooo! ¡Mamooo! A la leche, chaval, dios Buah A mí no me pica tanto, me pico más... Yo creo que no has mordido una grisilla Sí, está aquí mordido Es que mira, enfocame esto Yo estoy mareado Es imposible comerse esto entero En plan, imposible Vale, si no pica la primera Comió dos ¡Claro, sí! ¡Claro! Me comió una y no picaba El trencito No, 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 no Espera, 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 espera Le falta la luz Vale, eso es para ti Yo vete, un saludo de parte del Doha Que no caiga, que no caiga No, no, no O sea, hacer huevos ¿No vas a necesitar seguro? Sí, pica, sí, pica No vale, che, no vale, che Ya, 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 ya No, no, el trencito No estoy muriendo Sin mirar, sin mirar Sin mirar, sin mirar Sin mirar, sin mirar ¡Claro, sin mirar! 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 Yo me lo he comido Está muy bueno Pepe, a ver, es que... Yo me estoy muriendo Yo me estoy muriendo aún Imagínate él, o sea... Dame un agua, dame un agua ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cierra los ojos, George! ¡Cierra los ojos! 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 Mira ¿Qué estoy haciendo? No puede sonar tanto algo Espera, espera, espera Falta algo Ahí, ahí, faltaba eso No, criminal Que se está escuchando Oye, oye, oye 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 No, nada Que no se caiga, eh No, pues dáselo tú Que no se caiga Uy, uy Pero no te has visto eso que llevaba ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Buah, buah, buah, buah! No sabes tú bien lo que tenía eso, eh Pero no, lo está pasando mal Pero eso es muy difícil, eh Ah, si iba para Giorgio ¡Marqui! ¡Voy aquí! ¿Va? Eh... Por favor, se pone la gente, tira No va a pasar nada Voy a buscar, por favor Tranquilo Voy a buscar Está que trabaja como por un fútbol Ahí, un poquito más Mira, más, más ¡Ah, que tengo una herida y me pica! Sí, sí, sí Un poquito Y una por mamá Y otra por papá Y otra por... ¡Pero casi, hijo! ¿Qué es esto? Sí, solo lo he atacado esto, ¿no? ¡Ah, qué! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! Pica mucho, me cuece Confío en ti Yo... He dicho que va a ir al hospital Él quiere hacerlo Como hermano pródigo Sinceramente Está loca la cabeza No, yo creo que lo hace solo porque me está intentando Eh... Bueno, ya está bien, ya está Saca la tontería ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hemos perdido, yo voy a decir! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Metele agua rápido! ¡Metele agua rápido! No, no, es que... ¡Metele agua rápido! ¡No, no, no! ¡No se puede decir! ¡Metele agua! ¡Rápido! ¡Uno leche! ¡Agua, no! ¡Agua, no! ¡Venga, vomite! ¡Ya, ya, ya! Si no, si no Estas tonto que pica Ahora que pica es Esto está bien Muy loca No hay pan No se aguanta esto ¿Cómo estas tan tranquilo? Creo que tengo febre o algo Bueno pues Después de la muerte Que hemos sufrido Bueno, tenemos un postre Que nos han jurado que no pica Yo no puedo más ¿Me queréis matar? Decídmelo algo ¿Pero por qué pica el postre? Yo no lo voy a probar Ya no Pica también No, pero ¿por qué lo habéis hecho picante? Es que no lo entiendo Ahora todo va a picar en esta casa No, pero tengo el miedo No pica nada Hoy nos morimos Hoy no Así que nada Hasta aquí el vídeo Espero que les haya gustado Que me han vuelto a acabar agradecido yo Yo me he recuperado más o menos A ver, ya me he recuperado también A mí me reventó mucho la cucharada esa La cucharada fue... El resto se pudo aguantar Pero es que la cucharada se me fue de las manos Una gotita de... No, 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 no Espero que les haya gustado el vídeo, suscribiros para más Y nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias!